¿Qué? Muy buenas Youtubers por el Mundo Hoy empezamos con una nueva parte del DA Risen 3 Que en el anterior capítulo no habíamos quedado en que había matado O no, no había matado, sino había luchado contra aquella mujer que estaba encima de ruedas Que me había cerrado Que al final me topé con la doctora esa que le dije que me esperara en la estación de avión En donde estaba el avión, que nos veremos allí, que me iba a contar todo, no sé qué Que no sé realmente lo que me va a llegar a contar, ya lo veremos cuando vaya a dar con ella Y una vez ya haber luchado con la mujer esta, ahora no sé realmente dónde tengo que ir Creo que tengo que ir hacia el karaoke Pero sin más que llegar a retenerlo, vamos a entrar y adentrarnos ya en el juego de una vez Así que nada, adelante Aquí estamos Después de salir de allí Y de la lucha con la mujer de Del hombre aquel que es La mujer de la silla de ruedas Y ahora estoy ahí Con la llave del avión Y nos vamos por el carajo Vamos todos conmigo Vale, tendré que ir a un bar A buscar al resto de De la gente que hace falta para irnos todos juntos en el avión Tengo que ir al bar karaoke Vale Hemos llegado aquí A la zona del karaoke Seguramente que está por aquí dentro Vamos a ver Vamos a ver Esa que... Va a coger un poco de vida Vamos a ver Mira a este tío aquí ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¿Y ese ruido? Suena como un alfenjiquel, ¿no? Escucha, vas a dejarme entrar Vaya, parece que alguien ha decidido echarle huevos, ¿eh? He de sacarla de aquí Van a bombarla La gente corre peligro ¿La gente corre peligro? ¿Y acaso yo no lo corro? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Y si por la vez te importa una mierda? Tenía a mi jefe encima Con lo de la tal Annie Y lo de traerla aquí Bueno, ya está aquí La tengo aquí, no gracias a ti Yo solo sé Que como se escape de nuevo Me la cargo Y llegará pronto Tampoco tengo nada por lo que diría Estoy jodido ¿Qué me queda? ¿Un curro de mierda? ¿Me oyes? ¡Es un curro de mierda! Se le fue en las manos a este boludo, ya ¡Coloden! 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 ¿Me oyes? He estado pensando Desde que empezó el ataque No he dejado de pensar en todo Lo tenía bien montado ¿Sabes de lo que te hablo? ¡Era luchador! Conseguí abrirme camino Tenía una mujer hermosa ¡Una casa enorme! Mi mujer era una... Era una gran mecánica Lo he jodido pero bien ¡Pero bien! ¡Oh Dios! ¡Como he hecho de menos a Ronda! ¿Te ríes de mí? ¿Te ríes de mí? Yo te abro mi corazón Y tú te partes el culo ¿Harías lo que fuera Por volver a ver a Ronda? ¡Quieto! ¿Hasta dejarme entrar? No hagas ninguna gilipollez ¡Maldito cabrón! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡O pasas por encima de mí! ¡O me haces un gran favor! ¡No entrarás de otro modo! ¡Venga! Nada, el favor que te voy a hacer es... Buscarte a Ronda Para que seas feliz ¿Ves? Va, qué casualidad Pues nada, ir a buscar a Ronda Deja de molestar, chaval Vale, ya estamos aquí llegando ¿A dónde Ronda? Por ahí a buscarla Para... Para dársela a aquel tío Y darle una gran sorpresa Vamos a entrar por aquí Vamos a ver ¿Ronda? ¿Estás ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh Dios, Ronda! ¡Nic! ¡Nic, cariño, ten cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Te cortaron el puto brazo Tío Me torturaron Me arrancaron el puto brazo Te desangrarás si no paramos la hemorragia Tenemos unos minutos El botiquín Detener la hemorragia Quizá en Roismar ¡Ole! Pero siguen aquí Te buscan Ahora tengo que enfrentarme fuera ¡Aguanta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No tengo mucho tiempo, precioso! ¡Me desmayo! Tranquila, Ronda Voy a... Hacer todo lo posible Voy a recoger armas Todo lo que pueda llegar a pasar Todo lo que pueda llegar a pasar ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! Ahí No... ¡No! 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 El arma... Aquí Venga, coge el botiquín Espero que no Espero que no Hostia Nooo Que muere muere Corre, corre Todavía le queda vida Aquí estoy Que tengo que entregarte a ver ¿Eh? Aún no pienso ir hacia ninguna puta luz Joder Nooo Vale, escucha Se ha quedado flipando Te lo he dicho No puedo ¿Cómo que no? Sí A él mismo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás seguro? Totalmente Oh, mi precioso niño Vamos No puedo ir Con estas cintas Creo que ahora es por eso La primera impresión Lo es todo No Me moveré Hasta que esté Presentable ¿Eh? ¿Y qué querés hacer? Ve a ver unos tanques de cetileno Un soldador Y una bisagra Algo podremos hacer Ahora ¿Qué es? Dios Joder Joder Bueno ¿Ahora qué tengo que hacer? A ver ¿Qué tengo que buscar? Todo esto Ahora Vamos a irse que hay algo aquí arriba Mira Bisagra ¿Qué mierda? Vamos Por esto Vida 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 Vamos por aquí A ver Mira Aquí hay Eso Y el soldador Este Esto me servirá Esto es lo que quería Toma, a ver ¿Qué? ¿Qué? Hasta yo me cortaría el brazo Para poner eso Joder Vaya chulada Vale, ahora tengo que llevar a Ronda Con Gary Vale, ya estamos aquí Llegando al karaoke Ya para entregarle A Ronda Su herida esposa A Gary Vamos a entrar por aquí Vamos Ronda Vamos No te entretengas Ahí Venga Aquí está Tu querido Esposo A ver la primera impresión Sí, chaval Vale Cambiado Estás más cañón ¿Eh? Jajaja Jajaja Escucha chaval Si aparece el jefe Dile que puede irse a la mierda Paso de comerme más marrones Ahora lo que sí... Vale... Vamos a ir... Y dejé unos cuantos zombies alrededor... ¿Qué? Joder... Mierda que siempre me está... Tocando la polla... Y ahora ver qué me va a pasar aquí... Voy a correr una pistola por si acaso... Y... Nada, voy por aquí... Vamos a entrar... Vamos a entrar ahora... ¡Eh! Otra boca... Un partido de la boca... Un partido de la boca... Está bien... ¡Va a entrar todos los mails! ¡Eh! 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 Vamos a acabar con todo... Mierda... ¡Vamos! ¡Vamos a tomar ese escopete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó pequeño? De nada... De nada... Deberíamos... ...sin duda... ...marcharnos... ...o algo así... Y va a decir... ¡Ah! Vamos marchando, no se sabe ni cuánto Quedamos aquí, pero no ha aparecido Quizá ese de ahí fuera lo ahuyentase Bueno, le dije que fuera de noche Hasta allí, vamos ¿Vale? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Candela? Si vamos al avión, porque si no, no hacemos lo que tenemos que hacer Tengo que llevar a Annie al avión ahora mismo Ya estamos aquí ya A ver si nos vamos ya de una vez ¿O queda algo más? ¿Puedo ver? ¿Estás bien? Sí, es solo que me teman los recuerdos ¿Dónde están todos? Por sí ¿Estáis bien? ¿Dónde está el resto? No sé, creía que estabais juntos No, Red, no podemos abandonarlos, no ahora Pero, no podemos ¿Vale? Vale, está bien Tengo que buscar en el último sitio, ¿vale? ¿El avión tiene combustible? No ¿Todo a punto? Sí Bien, no podemos sacrificar a nadie más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estad preparados cuando Nick Así es como te llaman ahora Hay que irse Un momento Eres Isabella Kiss He oído rumores No No lo comprendes ¿Qué tenías que contar? No creo nada Esa tiene todavía A ver, cuéntame Suéltalo todo Tu gobierno construyó Un laboratorio cerca de mi aldea Para engordar ganado Con el que te vale a tu país Y con el laboratorio Llegaron los soldados del Ejercito Hicieron otra vez Los hombres jóvenes Esparcir sus energías Después cuando Barnard Descubrió las abelas Llegaron los hombres Un hombre no mató A casi todos los supervivientes Para que nadie hablase Pero no me dice Carlito pensó que era justo Enviar a los niños De vuelta al país Que ayudó a crearlos Pequeñas bombas de relojería Como tu amigo Diego Pero no quiso crear Algo imparable Por eso hizo inmune A uno de los huérfanos Joder, es mío, Nick ¿Qué soy yo? A ti, Nick Eres la cápsula de vida Que plantó Carlito ¿Yo? Eres al que esperábamos Soy la cura, chavales ¿Qué quieres ponerte? Malon quiere la cura Y hará lo que sea Para conseguirla Está buscando Hay que irse Bueno Sé que no parece gran cosa Hay que correr el riesgo ya Nick Annie Venid aquí Vale, es Red Hay que buscar al resto Nick, por favor Red Vamos chicos, rápido Necesito ayuda Nick, espera, espera No hay tiempo Annie Annie, es una trampa Joder, me cago en todo ¿Y ahora qué? Ayúdame, a levantarlo Revíndale ¡Déjanos salir! Nick, ayuda Nick No, Annie Nick Bonito tatuaje Número 12 ¿Qué haces? ¿Sabes lo que significa? Cinco millones de dólares Para Red Te has olvidado pronto De tu familia Vamos Nick Ya te lo dije Soy realista Estoy arco De vivir Como a un paria Cuando vi ese folleto Me di cuenta De que nunca en la vida Iba a estar más cerca De 5 millones de dólares Así que adivina Así que te gusta más dinero Que otra cosa ¿Tengo a tus amigos? ¿Eres mis 5 millones de dólares? Así que hagamos un gran Voy a meterte con mis propias manos Hijo de la gran puta ¿Te salió de dentro eso? A ver Vamos a por ese tío ya A ver que puedo conseguir Yo por aquí Así tengo Me voy a soltar esto Esto no me vale nada Aquí tengo Aquí tengo un arma A ver lo que están allá aquí A ver A ver ¡Espaldita sea! ¡Venga! ¡Espaldita sea! ¡Espaldita sea! ¡Venga! 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 Vamos a coger esta arma, que esto es importante aquí Lo que tengo que coger es vida ahora, porque estoy crítico Ahí Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Puede estar Mierda Mierda, 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 corre vida No, eso no Corre vida Ahí Otra arma Esta también Aquí hay un arrollador La toma por saco, chaval Bájate de ella de una vez No 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 Por aquí Vamos a ver Venga Venga Estamos en la salva Venga Te voy a correr tu llama rápido mi dios te voy a coger chavo y te voy a dar venga te voy a coger eres tu primero que hacer hostia la estoy perdiendo yo contigo vamos muere caña ahí revientelo pero más tropa que arroclava el cuchillo en la cabeza si es posible todo el mundo saca nada todo el mundo la saca quería que fueran mis momentos bueno tienes razón en algo ¿qué? llegó tu momento si ahí joder que mejor que es tomalo si me tengo toda la propia pigo Nick alguien te estás viendo te merece una recompensa ¿hacen falta refuerzos? es hemlock habla más alto casi no puedo oírte ¿tenéis al huérfano? negativo señor nos tenemos acorralados solicito más tiempo para acabarlo muy bien un día más entonces Malone estará feliz de tener más tiempo de todos modos nuestro trabajo aquí aún no ha terminado un minuto un minuto poco sí 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 no es capaz de que de al lado, ¿eh? ¡Katy! ¡Katy! ¡Oh, Dios! ¿Papá? ¿Eh? ¡Fiel! ¡Fiel! Lo siento. ¡Papá, lo siento! ¿Qué idea, querido? ¿Dónde has estado? Mírame, pequeño suegro. Me volví loco cuando te marchaste. ¡Joder, qué guay! Me encantan los finales felices. ¡Papá! ¡Lo siento, vi! Vi cómo te afectaba la presión de no registrarme y buscar Zombrex todo el rato. Esa droga acaba con todo. No quería ser una carga para... Nunca ha sido una carga para mí. Pero, ¿qué es lo que me pasó? No es culpa de mí. Entiende. Yo soy la carga. Yo no estoy opuloso. Te he buscado durante tanto tiempo. Eres el jefe de gana. ¿Qué está ahí? Annie no se irá con un mato. Me importa la mierda que sea tu hija. No es de tu propiedad. Llevo dos años buscando a mi hijo. Y ahora hay una epidemia de zombrex. ¿Cómo le quemó a su madre? Es decir, que tú eras el jefe de aquel puto gordo que se ha metrado cuando era... Oye. ¿Y tú? ¿Está bien? ¿Papá, cómo me encontraste? No se encontraron a nadie. Ochoa no y los dirigentes. Quería matarlo por desgracia. Me lo he preguntado. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo sin verte, Chattery? Isabella, ¿qué es? ¿Qué duro más haces? Aquí se conocen todos, por favor. Tu cara. Malon siempre me ha tenido en vida. Al menos yo aún puedo caminar. Debemos llevar a este hombre a un lugar seguro de inmediato. ¿Eh? ¿A la fachique? Je, bromeas, ¿no? En su interior, en su cuerpo, lleva la cura. El antídoto contra el parásito. Vamos, hay que llegar al avión. No tenemos mucho tiempo. A ver si nos vamos ya de una vez en el avión, porque... ¿Das vueltas que dan? Ahí está. Eso es. Bien. No cabremos todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? No sé. Creemos que podríamos recoger a los que sigan vivos para sacarlos de aquí. Ya veremos. No puedo abandonaros. Pero es lo más importante, Nick. Venga, truco, hay hora. No pasa nada. No olvides que aquí tienes una familia. ¿Vale? Muy bien, vamos. En marcha. ¡En marcha! Ni idea. Ni idea. Vamos a ver si se arranca el avión. A ver si no se me van a quedar por el camino Vale, ya hemos finalizado con el capítulo 7 Y lo que quedará es un solo capítulo ya Para que se acabe ya realmente el juego Y de momento está siendo sumamente interesante Así que sin más que llegar a entretenerlo Nos vemos en un siguiente capítulo que subo de la idea de Risen Y lo dejamos por finalizado hasta aquí Y ya subiré el próximo vídeo del final de la idea de Risen Hasta la próxima Bueno, yo youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima